La Máquina Amarilla venció este miércoles a la equidad 1-0 en el Daniel Villazapata por la fecha 7 de la Liga Betplay 2-20-23. El equipo local sumó 3 puntos más y se mantiene en el selecto grupo de los 8. Durante los primeros 45 minutos del partido no había opciones de juego para el equipo petrolero. Sin embargo, la escuadra se plantó en el terreno rival logrando mantener el dominio de la pelota, aprovechando los espacios para cambiar el marcador a su favor. Eran 3 puntos muy valiosos para el momento, para seguir agarrados de la parte alta de la tabla, para sobreponernos rápidamente del resultado en Medellín, para seguir siendo fuertes del local. Todos los partidos son distintos. Nosotros teníamos que buscarle, crearle los espacios, yo creo que los encontramos en el primer tiempo con Acosta, que entendió muy bien el lugar donde tenía que jugar para poder sacarle ventaja a un equipo que iba a estar muy cerrado. Hay muchas cosas positivas, seguramente en el fútbol táctico y estratégico que planteamos salió todo como lo pensamos y lo imaginamos. Con un único gol en el minuto 7 del segundo tiempo, el centrocampista Sebastián Acosta logró abrir el marcador con un remate fuerte desde el área grande directo al arco, dejando como resultado la victoria del equipo aurinegro. El primero, ellos tratando de no darnos espacio para progresar, pero sin ser muy agresivos. Nosotros en algunos momentos del partido en el primer tiempo logramos filtrar y encontrar algunas opciones, como la que generamos con Pablo, la que tuvo Acosta. Y el segundo tiempo lo sentí que fue más de lado y lado, hubo opciones claras tanto de ellos como de nosotros. Nosotros encontramos el gol, lo fabricamos bien y bueno, son partidos así, se compiten, a veces el que hace el gol gana. Acosta y el portero Pierre Graziani de Alianza Petrolera fueron los jugadores más destacados durante el desarrollo de este compromiso que se llevó a cabo este miércoles. Por ahora, Alianza Petrolera seguirá trabajando y esforzándose para continuar con un semestre positivo, obteniendo victorias para seguir avanzando en la tabla de posiciones.